Hola a todos, como veis estoy aquí que voy a recoger unas frambuesas. Como solo tengo 4 o 5 plantas, pues me toca irlas cogiendo y congelando hasta que tenga la cantidad suficiente para hacer luego la mermelada. Estas que están aquí, mirad que preciosas están. Estas están buenísimas en su punto. Estas que he cogido yo ahora, hay algunas que ya están maduras casi de más, pero bueno, para la mermelada mejor. Estas que están aquí, pues también están bien y hay muchas. Ahí mira, se ha roto la punta de arriba. Como crecen demasiado para buscando la luz, se ha roto la punta de las frambuesas. Bueno, voy a recoger unas cuantas y luego os enseño el montón que he cogido. Bueno, pues aquí tenéis todas las que he recogido. Con las que tengo ya congeladas y las que quite otro día ya tengo para hacer la mermelada. Montón de frambuesas, todas del mismo ramillete. He terminado de recoger las frambuesas, todavía quedan unas pocas, pero bueno, ya no voy a esperar más. Ya tengo aquí un kilo trescientos de frambuesas y para hacer la mermelada solo necesitamos las frambuesas y el azúcar. Yo le voy a echar un kilo trescientos de frambuesas y el azúcar en un porcentaje de un sesenta por ciento, o sea, setecientos ochenta gramos. Bueno, echamos las frambuesas ya en la perola. Casi no cabe, pero bueno, según se vayan deshaciendo, pues bajará el volumen. Ahora al estar congeladas también ocupan algo más, pero luego baja. Le voy a añadir azúcar. Como ya dije, setecientos ochenta gramos, un sesenta por ciento. Bueno, esto ya ha empezado a hervir. Me ha estado, como estaban congeladas las frambuesas, se me ha tardado un cuarto de hora en perder todo el frío y empezar a hervir. A ver ahora, herviendo, cuánto tiempo las tengo que poner aquí a cocer, hasta que esté la mermelada ya en su punto. Bueno, pues desde que ha empezado a hervir, lleva veinticinco minutos. Ya la voy a retirar, aunque aparentemente está todavía líquida, pero ya se nota la textura que va más espesa. Y ya os digo, cuando enfría, encuaja, pero mucho. Yo creo que la voy a quitar ya, que ya está en su punto. La de semillas que tiene, pero bueno, estas semillas ya dije, que se comen bien. Lo voy a apagar y lo metemos en nuestra. Bueno, ya la he retirado del fuego y ya os digo, aunque parece que está líquida, esto cuando fría queda espesado. Mira, voy a usar el embudo que cuando las moras no lo usé y se mancha, se mancha mucho más. Es más fácil echarle la mermelada. Luego, si queréis cocerlos al baño María, que es lo mejor, pues se dejan enfriar y luego se cuecen con diez minutos, es suficiente para que hagan el vacío. Bueno, pues esto está terminado. Ya veis lo fácil que es hacer la mermelada de frambuesa. Y no necesita más que echarle el azúcar a la frambuesa, dejar que cueza unos veinticinco minutos más o menos. Ya veis la textura, depende del azúcar que le echéis. Entre más azúcar, menos tiempo necesita para que espese. Y nada, luego al baño María o también tenéis la opción de coger y cerrarlos así, quema. Esto está que haré ahora, que ahora es mejor para hacer el vacío si no pensáis ponerlos al baño María. Se apretan y se ponen así boca abajo. ¡Uf! ¡Cómo quema! Hay que cogerlos con un paño si queréis taparlos así, si no los dejáis enfriar y luego al baño María. Pues nada, esto está terminado. Espero que os haya gustado la receta, que como digo es muy fácil. Y ya nos vemos en el próximo vídeo. A ver si empiezan las setas y hacemos algunos de setas. Venga, hasta el próximo y adiós.